Hola, sí amigos, sí. Fear 3. Fear 3 otra vez, macho. Fear 3. Y eso que este juego está rotísimo, rotísimo, pero yo que sé, tampoco quería que me superara un juego. Que ya que me comprometí a pasármelo, que fuera capaz de hacerlo. Y no sé, a Luis Fe le gustó bastante los vídeos. Se descojonó bastante, así que yo que sé. Voy a intentar... Voy a intentar verlo con otra visión, con un... Intentar... Ver los puntos buenos que digo yo que tendrá este juego y... Intentar disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo. Y el tía ahí dibujando una casita, madre mía. Vamos, tampoco es que lo pusiera la otra vez tan difícil, porque comando será el nivel intermedio. No sé, vamos a reanudar. Vamos a reanudar. Venga, va, con ganas, eh, con ganas. Vamos a jugar a un juego. En la cárcel... En la cárcel... Hay una chica esperando. Venga, va. Cuidado con la linterna, te delatará. Joder, joder. Pues empezamos bien con la linterna, macho. Empezamos bien. A ver si me acuerdo G. Granada, Q, cubrirte... A esto... Clip, centrar el rotón. Y el derecho... Apuntar. Voy a probar. Cúbrete, cúbrete. ¿Cuál era el tiempo de bala? ¿El alto? Ahí está. Tío, no cae, eh. Ah, sí. ¿Qué coño me ha matado? ¡Pero chico! Solo... Cuidado con la linterna. Y el otro con la linterna. Venga, vete a la puta mierda, cabrón. Y la rata ahí. Joder. Ya me ha puesto furioso, macho. Solo he cargado una vez el puto juego y ya me ha puesto furioso. A ver... ¿Qué tenéis? Granada. Y cubrirte. Chicos, es que no muere. Es que no muere, chicos. Le estoy disparando y no muere. Vale, me tiran una granada y ahora que... Vale, bien. Bien, bien, bien. Me asomo. Tiempo bala. Le disparo en la cara. Uno menos. Le disparo a este cabrón. Y ya está. Queda gente ahí, ¿no? ¡Uh! Ya, ya le veo. Pero desde aquí no tengo buen tiro. Ahí hay... No hay un botón de turbo, ¿no? De correr más ni nada. Ahí está. ¡Uh! Está caliente aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muere, cabrón! ¿Debe de quedar uno por aquí? Aquí arriba, aquí arriba. ¡Asómate! ¡Asómate, cabrón! Nada, ¿no? Por aquí no le hago daño. Joder, y ahí hay otro, y que hay otro, y que hay otro, y que hay otro. ¿Quién cojones tiene sed? ¿Habrá un preso por ahí? ¡Ah, cabrón! Ya te tenía. Pero, chico... Tío, pero ¿cuánta vida tienen los enemigos aquí? ¡Ah, cabrón! ¡Asómate! Ya le he dado varias veces a la cabeza y no cae. Bueno. Me tiro una granada. Bueno, 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 bueno. Y ahora me matarán y tendré que cargar otra vez todo. Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Es que ya lo estoy viendo. Tío, yo no sé cuánto hay que disparar aquí a la gente, ¿eh? Para que mueran, macho. ¡Joder, joder, joder, joder! Vaya tela, vaya tela, macho. Vaya tela, vaya tela, vaya tela, vaya tela, macho. Granada y nos cubrimos. ¡Joder, y la fallo, y la fallo! Dios, es que le disparé la cabeza y no cae, chico. Es que le disparé la cabeza y no cae, no me parece normal eso, muchacho. Mira, ¿y quién me está dando ahora si estoy cubierto, chico? Pero vete a tomar por culo, macho. Tampoco quiero ser demasiado, yo qué sé, demasiado exigente, pero, macho. Memoria llena, memoria llena, ¿de qué? ¿De qué, macho, de qué? ¿Pero, chico, qué coño es esto, joder? ¿Pero memoria llena de qué, macho? ¡Cárgame el mismo punto de control! Joder, tendré que bajar el audio, porque yo qué sé, tampoco quiero que se me escuche gritan todo el rato, pero que esto está rotísimo. Tú, que no, ¿se puede jugar a esto? Que no, que no. Vamos a ver, dame... Dame algo justo, un combate justo. La granada no hace nada, macho, es que no hace nada. Joder. Y el tío este que viene, y el tío... Pero, ¿cómo me va a matar de una hostia, muchacho? Eso, que no, que no puede ser, eso, que no puede ser. Que no, hombre, que no. Voy a probar... ¡Bua! ¡Bua! Sin comentarios, sin comentarios. O sea, eso... Vale, ahora descubro que puedes correr así. Pero es que no funciona, siempre. Joder, macho, y que el botón de correr no funciona, tú. ¿Que no funciona? Joder, ¿será que... Puedes correr por tiempo limitado, yo qué sé? Pero no sé. A la cabeza, ¿eh? A la cabeza. Y que no muere. Y que no muere. Enemigo alistado, cabrón. Me cago en tu puta madre. Digo yo que después de pasarme este punto de control... El juego ya te lo pasas, o... Yo qué sé, o sea... Ya te lo pasas, o... O este episodio ya estará, ¿no? O eso sí, todo el puto juego, macho. Enemigo localizado. ¿Y que no la ha matado? Y que no la ha matado, muchacho. Pero... Pero, chico. Una granada mata a varios soldados en un radio. No solo a uno, chico. ¿Pero qué coño es esto? Y que no me lo paso, macho. Que no me lo paso. Y que no me lo paso. ¿Qué es lo que me lo paso, macho? 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 Detrás de la caja. Objetivo alcanzado. Bueno, chico. Tampoco creo yo que sea tan malo, ¿no? Tampoco juego tan malo, sí. No sé, a veces que juego como una... Como una abuelita, pero yo qué sé. ¿Estáis conmigo? Nada por aquí. Granada cubierta. Objetivo. Y no lo mata, como siempre. Tío, yo esto no sé. Yo verás los suscriptores que vamos a perder con este vídeo. Que tampoco es que tengamos muchos, pero... Pero yo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No, macho? ¿Qué es esto? ¿No, qué es esto? ¿No, tío? ¿Qué es esto? ¿No, macho? O sea, les tiro una granada. Les explota la cara. Y cuando se quieren dar cuenta. Están cubiertos. O sea, me vuelvo a soma y ya están cubiertos. Si no le ha hecho nada la granada, macho. Yo flipo. O sea, yo flipo. Vamos a ver aquí campeando como cabrones. A ver si viene el tío de la escopeta hasta aquí. No viene, ¿no? No viene y ahora saben dónde estoy. Si es que no, si es que no, si es que no. Si es que no. Esto no hay por dónde cogerlo, macho. Esto no hay por dónde cogerlo. Ten cuidado con la linterna. Y el otro con la linterna. Y la puta rata, hija de cabrona. Dios a la mierda, ya. Ah, y de eso no os habéis dado cuenta, ¿no? Dispara y no os dais cuenta. Joder, macho. Pero es que no le hace nada. Es que no le hace nada, macho. Es que no le hace nada. Y ahora vendrá el cabrón de la escopeta. Mírale. Mírale, mírale. Mírale. Chico. ¿Qué coño hago mal? El juego no me ha dicho que tengo poderes ni nada por el estilo. Si tuviera poderes, el juego no me lo ha dicho. Hijo de puta, este le da a la escopeta a un cabrón. Vale, una granada. Venga, no, si da. Sí, 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 no. Que no, que no. Que no, macho, que no. Vamos a ver. Esto, ¿qué coño hace? Pero, ¿quién coño me ha disparado ahora, muchacho? Y recupera la puta vida. Chico, no sé. Esto no es normal. ¿No tienes un botiquín aquí o algo? Nada, ¿no? Ni botiquín. Ni, 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 ni. Buah. Ahora de repente se desconfigura el eje, ya no está invertido, pero muchacho, vétala. Pero, ¿por qué se desactiva solo? Y que se desactiva... Pero la acabas de ver que se desactiva solo. Joder, joder. Me cago en diez. Me cago en diez. ¿Dónde está la gente? No podían haber elegido otro botón. No, la Q para cubrir. La Q para cubrirte. No podía ser, yo que sé, el espacio o yo que sé. No, tiene que ser la Q con lo incómoda que es. Y como no te deja cambiar los controles, que tampoco te deja... ¡Hijo puta! ¡Cúbrete, cabrón! Tío, yo... Ahora viene este cabrón. A este me lo bajo. Ay, pero ¿cuántas balas hay que...? ¿Cuántas balas? ¿Cuántas balas necesitas para caer, muchacho? Cuidado con la linterna, te delatará Te delatará, ya te daba yo, ya te daba yo a ti ¡Tú cabrón! ¡Y tú cabrón! Bueno, bueno, pues ahí estamos ¿Memoria llena de qué? ¿Pero de qué? ¿Memoria llena de qué? ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? ¿Pero de qué, chico? Pero yo qué sé, vamos a ver Hay algunos juegos que quieren promocionar el sigilo En vez de la acción, para que te tengas que ocultar y tal Pero si te están dando un puto arma Que la puedes recargar Que tienes cargadores por ahí Tienes una pistola, tienes variedad de armas Tienes una pistola, tienes una metralleta Esos que te están dando dos opciones O vas a disparo limpio O vas a sigilo Si vas a sigilo Y con un puto escopetazo ya te matan No me parece justo Y si quieres ir a acción Y con un puto escopetazo te matan Chicos, que no me parece No me parece justo, macho Es que no Tronco, que no puede ser Que no puede ser, macho Y el tío está aquí dibujando Pero qué puto juego es este, chico Que no, macho, que no Joder Y la memoria llena, memoria llena ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿Memoria llena de qué? Le llevas ventaja a un enemigo ¿Pero qué ventaja? Si es imposible ¿Pero qué es imposible coger ventaja aquí? Y tú cállate ya Dilo una vez Y la rata Y la rata inmortal Bueno, pues nada Otra Y eso no la han oído Eso no la han oído, ¿no? Eso no Tú muerto, cabrón Joder, y no me deja pasar Y no le mata Y no le mata Pero chico A cuchillazo en la espalda De toda la puta vida Es muerte segura Joder 100% eficaz ¿Por qué no? No te da de refilón Tronco sin el TF2 Cuando el espía Te da muchas veces de refilón Te mata igual Porque aquí no ¿Por qué no? Y encima no me deja pasar Hasta que no termina de morir Si lo que te digo Si lo que te digo Pero muérete ¡Pero muérete! Ten cuidado con la linterna Te delatará ¡Pero chico! ¡Pero chico! Vale, no tengo más ¿Pero quién coño me mata, chico? ¿Pero quién coño me mata Si está cubierto, muchacho? Me están diciendo Que hay algunos elementos Que se destruyen Pero muchacho Tiene que pasar un tiempo ¿No? O es que las balas Lo atraviesan ¡No me jodas! Mira, este ¡Pum! ¡Pero muérete! Va, esto es una puta basura Esto yo no sé Si el Xbox es mejor Si, 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 si Esto no hay por dónde cogerlo Esto no hay por dónde cogerlo Que es que no les hace nada Es que no les hace nada Es que no les hace nada, macho Nada No sé cuánto llevo de vídeo Pero, 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 pero Bueno, pues Joder Bueno, vamos a tranquilizarnos un poco Vamos a tumbarnos un poco En el sillón este ¡Coño! ¡Déjame saltar! ¡Me cago en...! ¡Ay! Bueno Primero están los tíos esos Que la granada no les hace nada Pero si les disparo Viene rápidamente El tío de la escopeta ¿Y aquí la sangre subiendo mientras? Joder Joder Vaya panorama Entonces yo creo que el plan puede ser Intentar matar a los dos primeros con el cuchillo Y luego Y yo qué sé Luego qué hacer con el de la escopeta No sé Cruzar los dedos con el tiempo bala Y matarle O no sé Vamos a ver ¿Ves esa mierda? No señor Joder Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ponernos serios ¡Vamos a ponernos serios! ¡Vamos! Toma seriedad Seriedad Pergames Tengo que coger esa arma como sea ¡Cúbrete! Pero chico Chico Eso de que a veces se cubra No se cubra No lo veo yo No lo veo yo No lo veo yo Las granadas tampoco ¡Cúbrete! ¡Me cago en tu madre! ¡Te le estoy dando la Q! ¡Que le estoy dando la Q, macho! Es que los controles son incomodísimos, ¿eh? El control La Q Joder Ponme los dedos para que les dé con el dedo índice No con el dedo corazón, chico ¿Qué es eso? De repente se cae una lata por ahí Que la tira uno de aquí dentro Vamos a cambiar la escopeta, a ver Ya me estoy viendo que es el típico arma Que en manos del enemigo hace mucho daño Y ya verás como la cojo yo Y no hace nada Yo me voy de aquí No me voy de aquí ¿Cómo se abre? ¡Ábrete, por favor! ¡Ábrete! ¡No! Bloqueado, no, cabrón Bloqueado, no, por favor ¿Por dónde cojones tengo que ir, macho? ¿Por dónde cojones tengo que ir ahora? Ahora que he tenido suerte Por aquí, por aquí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cabrón! ¡El objetivo aguanta por las escaleras! ¿Esta puerta? ¿Para qué está aquí esta puerta? ¡Mírales! 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 Dios, esto es una maravilla de programación Y mira las rejas Que son escudo antibalas Las rejas, macho ¿Y qué son escudo antibalas? No me dan ni la granada, tío No me dan ni la granada, joder Sí, ven aquí, ven aquí, hijo de puta Ven aquí Que te voy a dar ¡Buah! Esto sí que es un bastazo Este arma, ¿eh? ¡Mírales! ¡Mírales! Este juego es una maravilla, macho Lo único Le estoy dando con el click derecho Y cuando tú le das en un subfusil Lo ves por la mirilla Pero esto Joder, qué vista más rara que tiene esto, macho ¡Uy! ¡Uy! Dispara ahí Dispara, cúbrete Bueno, yo creo que aquí estoy seguro, ¿no? Más o menos Vamos a ver Este Este tiene que caer Este juego es una maravilla Esto es una maravilla Una maravilla, macho Y en cuanto le dé al escape Que es que justo me han llamado ahora al teléfono No había otro momento que llamar, no Cojo el FIER Después de meses y meses Y me tienen que llamar al teléfono, tío Y encima le voy a dar al escape Y me va a llover una granada Mírala, mírala Mírala, me cago en... Pero, chico Pero, 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 pero Ni haciendo la aposta, chico Ni haciendo la aposta me sale, macho Ni haciendo la aposta me sale Joder, es que no mueren, macho, si es que no, si es que no, si es que no, que no, que no, que no, que no, que no Que esto está muy roto, que esto está muy roto Esto está muy roto Esto está muy roto Roto ¿Otra granada? ¿Por qué no te metes la granada por el ojal, macho? ¿Pero memoria llena de qué? ¿De qué? Si estoy jugando en el ordenador ¿De qué? Si estuviera jugando en una Playstation Que, que, que tuviera limitación de, de las ranuras todavía, macho Pero en un disco duro En un disco duro con, con un tera de, 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 de De, de disco duro, chico Pero, 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 pero Y ya la había conseguido Y ya estaba arriba Y ya estaba arriba Y a uno se le ha ocurrido Oye, vamos a lanzarle una granada a este cabrón ¿Pero qué pasa? Vamos a lanzarle una granada No, si lo que te digo O sea Media hora de vídeo, que llevaré ya Media hora de vídeo, el tío que me recuerda a la linterna Que no sirve para nada, porque aquí hay luz Aquí hay luz, macho ¿Por qué me dices lo de la linterna si aquí hay luz? Si fuera un mapa oscuro Todavía entiendo que te diga lo de la linterna ¿Eh? Si hay soldados vigilando Como aquí en el pasillo, todavía lo entiendo Pero aquí se ve perfectamente ¿Por qué me dices lo de la linterna? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué? ¿Eres tonto o qué? Pero chico Yo no sé si es que estos mapas están pesados Para dos jugadores, en plan cooperativo ¿O qué? Pero si te dan el puto map En el puto menú de opción Un jugador, pues tiene que ser justo Chicos, que tiene que ser justo, esto no Que no, que no, macho, que no ¿Y ahora avanzamos de qué? Un disparo en la cabeza no lo mata Un disparo en la cabeza sin casco Porque no lleva casco Porque lleva una puta Una puta braga de esas, macho No lo mata Yo es que no, yo es que flipo, tío Yo es que flipo Cuando son los jugos tan justos Cuando son tan justos Yo es que flipo, tronco Es que flipo O sea, el que flipo Pero chico Que te dan la... Que te dan... ¡Pero cuántos tiros necesita la cabeza! Vale, el hijo de puta Es el peligroso este, macho ¿Cuánto tarda en curarse, macho? ¿Cuánto tengo que estar detrás de la caja Para curarme? ¿O es que tengo que abrazar a alguien Para curarme? Pues nada, pues nada A veces se cura A veces se no O sea, a veces no Pero es que, chicos Seguro que lo ve un pro de este juego En YouTube Y dice Joder, es que esto es muy malo Pero es que, tronco No he tenido un puto tutorial Que me enseñe a jugar, chico Y no quiero mirar un vídeo tuyo De YouTube Para aprender a jugar Quiero que el juego Que el juego me enseñe, chico Pero ¿por qué no me enseña el juego? Porque me pone Un desafío injusto ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que quiere que me salgan canas Y me quede calvo, chico? ¿Por eso el Nerf Furioso Se está quedando calvo? ¿Por qué? Porque le da mucho estrés Por jugar a juegos mierda Por chico, Nerf Furioso Juega al Fiat, tío Juega... Ya sé que tú juegas a clásicos Pero, macho Juega a esto, ¿eh? Me cago en diez, macho Me cago en diez Joder Y este vídeo Ahora que estamos en Halloween Viene bien, ¿eh? Porque da miedo Pero no miedo a la historia Miedo de a jugarlo, macho De la mierda que es O sea, me estoy entreteniendo más Disparando esta mierda Y viendo la física De cómo se gira Que es una puta mierda también Que lo otro, macho Que lo otro Y no puedo coger la silla Ni nada Ni siquiera dándole a la E Pero esto está... Esto está rotísimo O sea, y aquí para abrir la puerta En vez de decirme la E Que es... Me dice... Me dice el espacio Que es saltar Pero, chico Pero... Pero, ¿quién ha programado esto, macho? ¿Lo he programado yo o qué, macho? Joder Tío, llama a los creadores del juego Porque esto no Esto no Esto no Esto no Así no Así no se hace un puto juego, ¿eh? Y encima no puedo llegar a las escaleras Porque hay un huevo de gente ahí Y este cabrón entre otros O sea, yo no veo cómo muere Yo no veo cómo muere Yo veo que... Que muere Porque el puntito En vez de ponerse ya verde Se pone en... O sea, en vez de quedar en rojo Que es el enemigo Se queda en verde Si no, ¿de qué? Si no, ¿de qué voy a saber qué muere? ¿De qué? ¿De qué? Si no cae Si no cae el hijo de puta, macho Pero, ¿por qué no caes? Pero, ¿por qué no caes? Ten cuidado con la linterna Te delatará Este juego es tener suerte No, este juego... Haciendo una valoración Yo creo que... Este juego es tener suerte Porque... Ahora sí Ahora sí Va, pues me voy a encerrar aquí Como el que no quiere la cosa Y este cabrón Este cabrón Me ha dejado tocado, macho ¿Y cómo se cura la vida? ¿Cómo cojones se cura la vida, chico? Y me lanzan una granada Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien No, te delatará ¿Has desaparecido la rata, chico? ¿Hacéis una animación de una rata Que desaparece ahí? Por lo menos que se meta por la pared Por un puto agujero ¿No será tan difícil poner ahí Con el paint un semicírculo, eh, un semicírculo y dos linas hacia abajo para hacer una puta puerta pintarlo de negro y que se vaya por ahí y ponerle un poquito de gris o algo para una sombra es que no, es que no yo esta parte me la paso, es que me la paso vamos, es que me la paso es que me la paso, hasta que no me lo pase que no me voy, que no me voy que no me voy macho, que no me voy que no y encima abajo a la derecha yo no se que es, porque esta recortado no se si es la salud o o yo que se chico, o yo que se pero encima esta recortado esto, eh habrá que cambiarle la resolución corre, corre, cabrón, corre, cabrón ten cuidado con la linterna te delazará voy a probar a ir corriendo hasta las escaleras pero no se corre, 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 corre corre mis cojones, corre corre, memoria llena de que? porque hay un limitador de cargar la partida guardada? porque? porque hay un limitador de cargar el punto de control? a cuento de que? a cuento de que? que no les da macho, que no les da no les da a los desarrolladores o programadores de este juego no les da, no les da yo no se si es que luego tuvieron que meterle un parche a esto o, 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 yo que se pero que no les da macho, que no les da 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 y que hago yo ahora para pasarme esto? que coño hago? chico? chico? este cae pero es que a este le hago exactamente lo mismo? ahora si ahora si no ca... bah tío tío déjalo anda déjalo 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 o sea al segundo le he dado muchas veces el espalda y no lo mato y ahora justo lo mato para dejarme para dejarme vendido, no? delante del de la escopeta, chico o sea, no o sea, no que caja, que no hay ninguna caja pero cada vez me matan con más facilidad muchachos me estoy frustrando chico creo que voy a voy a cerrar este vídeo voy a intentar pensar una estrategia o algo porque esto no esto yo no lo veo muy normal, eh esto no esto es que es una tontería es una chorrada, chico esto no, esto no así que voy a pensar una estrategia o o me voy a rendir y mirar algún vídeo o algo porque esto no, chico esto no esto no perdón por por decir todo el rato lo mismo pero es que este juego está muy roto muy... es una puta mierda o sea, voy a resumir este juego en dos palabras puta mierda puta mierda y ya está y no hay más y no hay más al estilo Borja Pérez puta mierda así resumo el juego y ya está ya está las Calle Pérez 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 L Kristen